Te habla Gloria Rollave, facilitadora de la Escuela de Magia del Amor. En este proceso de reprograma amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Hay dos formas de conocernos a nosotros mismos, relacionándonos con las personas y con el mundo de la materia. Cuando decidimos más bien estar solos para no relacionarnos con nadie, porque como la culpa es de los demás, ¿cierto? Entonces, no hay con quién hacer una relación de pareja, no hay con quién hacer relaciones de amistad, no hay con quién, no hay con quién. Cuando nos aislamos estamos perdiendo la maravillosa oportunidad de reconocer limitaciones nuestras en las que podemos trabajar. Cuando nosotros hacemos estos dos tipos de relaciones con otras personas y con el mundo de la materia, ¿qué sucede en nuestro interior? Primero, las situaciones con las cuales te sientes mal, te están mostrando nada más y nada menos que tu ignorancia. Por supuesto que no podríamos conocer nuestra ignorancia si no tuviéramos situaciones en el mundo de la materia, si no tuviéramos confrontaciones. Y por supuesto que si no conozco mi ignorancia, pues no puedo transmutarla, ni puedo superarla, ni la puedo convertir en sabiduría. Fíjense que la oportunidad para el desarrollo espiritual está en el mundo de la materia. El mundo del desarrollo espiritual es un resultado de un trabajo en la materia y no al revés. El aislamiento no sirve para nada, entonces casi, 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 casi que vas a levitar cuando estás solo. Qué raro, qué raro que pierdes la paz cuando sales al mundo de la materia, cuando te montas en tu vehículo a conducir. Ah, pero es que es culpa de los demás, no es que la gente maneja muy mal, los demás manejan muy mal, la gente no se va a manejar. Han escuchado a veces ese pito que para mí ha sido todo un trabajo, un trabajo de mi limitación mental. Que hay gente que parece que tuviera el pito pegado del cambio al semáforo. El semáforo cambia, no han dado tiempo respirar cuando están pitando. Es como nos relacionamos afuera. Lo que nos muestra realmente nuestras limitaciones mentales con lo que sucede afuera, con las circunstancias y con las demás personas. Te puedes aislar, te puedes ir a un monasterio, te puedes ir a la punta de una colina, te puedes ir. Porque la culpa es de los demás, es mejor estar solo, ¿cierto? Que no, que no, que no. No vas a tener desarrollo espiritual. Puedes buscar estar en paz, estar en paz para subir tu energía vital. Sin embargo, solo, trabajando en ti para tener paz, te puedes desarrollar espiritualmente. Hay algo muy lindo. Una cosa es que una persona tenga una cierta fortaleza espiritual. Porque ya se ha trabajado a sí misma. Porque ya comienza a convertirse en un ser imperturbable. Y otra cosa es que salga y se vaya. Porque considera que los demás y las circunstancias tienen la culpa de su sufrimiento. Algún día, como decimos, como decía alguien esta semana, ¡ay! Mi hermana ha tenido los intentos de fuga, de bolas de clase. Porque el aprendizaje lo vas a llevar a donde estés. Aquí, en la China, en Estados Unidos, en la Luna, en Marte. Es tu aprendizaje. Nos podemos volar, cambiarnos de clase. Te puedes cambiar de institución educativa, de la aprendizaje que tienes aquí. Y si aquí estabas haciendo segundo de primaria, donde llegues, vas a hacer segundo de primaria. Cuando nosotros no nos hemos trabajado a nosotros mismos. Cuando no nos hemos desarrollado espiritualmente, no podemos improvisar de la noche a la mañana. El desarrollo espiritual es el resultado de un trabajo consciente. Por eso siempre les he dicho, el arte de aprender a amar conscientemente. Consciente, observándome, no juzgándome. ¡Ay! Es que alguien me decía un día, es que esa auto-observación se vuelve tan canzona. Pues claro, si te ibas mirando a ti para juzgarte, para regañarte, mira cómo lo hiciste mal, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos trabajando, no estamos juzgando. Casi cometamos un error. Debemos de castigarnos. La próxima vez, lo haré mejor. ¿Será que en este tiempo que hemos venido trabajando, en este tiempo que hemos venido compartiendo, ¿Hay algún porcentaje de paz interior en ti? ¿Has desarrollado algo un poquitico? Así sea poquito, vas muy bien. Vas muy bien. Fuera de nosotros, todo lo que sucede, nos está dando una maravillosa oportunidad de trabajar en nosotros mismos. Así que, manos a la obra, sigamos trabajando en nosotros. Sigamos. Es lo único que podemos cambiar. Les deseo agradecer tantas, 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 tantas manifestaciones de afecto que recibí el día de ayer en mi cumpleaños. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas bendiciones. Esa luz, ese amor, esas buenas intenciones que todos me envían son buena vibra. Pura luz para mi camino. Muchas gracias a todos. De verdad que Dios los bendiga. Y gracias a ustedes por decidir despertar conciencia, por hacerse cargo de sus vidas. Nos vemos el próximo 27 de febrero en Medellín. ¿Y será que es que el otro me hace sufrir? Ese, pienso yo, que ese flagelo emocional. Que nos genera tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta desilusión. Me fueron infiel, me fui infiel. Yo nunca me esperaba eso. O fuiste tú. ¿Será que la infidelidad existe? ¿Será que la podemos trascender? ¿Será que lo podemos evitar? ¿Será que desde la espiritualidad y ese desarrollo que podemos trabajar en nosotros algún día, podemos tomar el aprendizaje de estas circunstancias? ¿Será que el otro tiene la culpa? ¿Será que soy yo el culpable? ¿O será que es una oportunidad maravillosa de conocerme a mí, de comprender, de saber que no pasa nada y de seguir? Febrero 27, Medellín. Marzo 13, Bogotá. Y ya las entradas están disponibles en mi página web. También está disponible para que lo hagan de forma virtual, este mismo taller. Todo está en la página web www.gloriaroyave.com O se pueden comunicar con Diana en el 316-742-2021 Y ella les dará la información necesaria. Comenzamos a trabajar en nosotros. Y qué raro, la vida cambia. Comenzas a trabajar en ti y qué extraño. Parece que por arte de magia, las circunstancias, las personas y los aprendizajes también cambiara. Te habló Gloria Rojave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.